Amigos, andan trabajando un ratito y creo que no voy a poder ponerle comerciales a este video porque hay música de fondo, pero lo que les quería mostrar no importa eso, que miren lo que traigo aquí, Laila, 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 y se subió sola amigos, se subió sola y ayer one tier vine también y andaba bellota conmigo y ella se subió y bellota estaba toda así como acá, pues imaginen el tamaño, es un pastor belga, pero prácticamente todavía le falta crecer, no es adulto, pero es un perrazo, un perrazo Laila y a veces cuando ya están haciendo, miren, trajo sus pelotas y luego se subió, es sin buena amigos, hola, miren nada más que perro tan hermoso y siempre está sonriendo, es un perro muy bonito, lo tienen aquí donde traigo a vender un material, se llama tarjeta electrónica, lo traigo a vender y también es del vecino del terreno amigos y por eso a veces lo ven allá, a veces la ven acá, pero vive aquí y luego se la llevan el fin de semana para el terreno, pero este perro amigos, es súper sociable, cualquiera podría tenerle miedo porque llegas y está viéndote así fijamente con las orejas paradas así, como que va a atacar y vas y le haces fiesta y se empieza a derretir, esta bien bonita, miren, es bien buena, que anda haciendo arriba y me cae, no sé, pero antier que vine no se quería bajar, le hablaban y no se quería bajar, ya se bajó, es un perrazo la verdad la Laila y quiere convivir con mis perros, pero como Drupi se pone bien agresivo cuando va a ir para el terreno, no la he podido pasar porque me da miedo que Drupi le vaya a morderle una pierna o algo porque no creo que le alcance más que un chamorrillo o algo, no tiene chamorrillo, de verdad, miren, ay, qué buena es, es un amorzote de perro, miren, qué bonita está, verdad, y quiere jugar con mis perros, pero yo creo que pronto la voy a poder pasar a nuestro terreno para que se meta a la alberga con los demás, miren el tamaño, hasta dónde me llega y les digo, le falta crecer, le falta crecer, porque sí, porque soy cachorrito, bueno, creo que tiene como un año y medio, es un perrazo bien bueno y bien juguetón y le he traído juguetes, al principio cuando la compraron, porque creo que es comprada, le traje algunos juguetes y luego lo destrozó y como verán sus pelotas, pues están todas destrozadas, pero sí le gustan a ella, tenlela, mira, así las trae, fue por ellas y las trajo aquí, como que mira, mira mi juguete, me lo trajo a presentar así, es bien buena la perrita y la querían entrenar a esta perra, pues es para eso, la compraron para cuidar aquí y al fin la perra se volvió tan buena que dicen, no, ya no lo queremos entrenar, o sea, para que cuide, para que, o sea, cumpla órdenes, verdad, y proteja, pero se volvió una perrita toda buena y tierna, y dicen, no, ya no la vamos a entrenar, para qué, pues, mejor que sea así, que sea un perro libre y feliz, y sí, pues, con su poder y su tamaño puede hacer muchas cosas, como ser un perro de servicio o así, pero, no hombre, sí, es bien buena, sí da miedo, pero es bien buena, ¿cómo la ven a Laila? Ay, qué bonita, qué preciosa, bueno, espero que les haya gustado este video, nos vemos al ratito.